¿Qué demonios hacía Santiago Abascal en First Dates este jueves? Obviamente, buscar el amor. El problema es que no era el líder de la ultraderecha. Si no su doble Tomellosero, José, un camionero de Tomelloso, Ciudad Real, de 39 años, se presentó en el dating de 4 para tener una cita con Carolina, una camarera de 31 años que, no le trató tan bien como la canción de M-Clan, una cita que quedó en un segundo plano. Desde el momento en que José apareció en pantalla, José se quedó a puertas de casarse y Carolina podría ser la chica de carácter. Parecido más que razonable con Santiago Abascal, desató las bromas continuas en redes sociales. Y es que el parecido era demasiado como para dejarlo pasar. Además, ¿cuántos años tienen las gemelas de First Dates? Mientras los tuiteros se dedicaban a comentarlo, la cita de José y Carolina dejó momentos tremendos. Por ejemplo, el prejuicio de ella con los camioneros. Os veo pajeros e infieles. Sois muy mujeriegos, llegó a admitir José de Tomelloso se parece. No fue demasiado bien, la pareja tenía algo muy importante el común, el sofín. Un hobby al que José le añadía el, Baring. No obstante. La suerte estaba echada. La box interna de Carolina le dijo que no era el hombre de su vida, ni de bajada, y optaron por. No darse una segunda cita, ahora, a centrarse en las elecciones de abril y mayo, fotos, mediaset y G3. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes.